Se le está mintiendo, que ahora decimos que son hackeados los archivos, entonces sí existieron. ¿Qué argumento más pueril? Hemos dicho que han sido hackeados en el 2016, todavía en mi gobierno, gente que nos traiciona, gente que aprovechó descuido para robar información, y modificados hasta el 2018. Eso se le está olvidando a la sinvergüenza de la fiscal, porque es una sinvergüenza esta mujer. O sea, modificados, adulterados hasta el 2018, e implantados en la computadora de Laura Terán, donde no estaban, para en el allanamiento o revisión que hicieron en la presidencia. Es decir, ahí se encontraron los archivos. Esto no lo digo yo. Lo dice un peritaje, pero no una peritomantilla, que tiene un honoris causa de una federación en México. Lo dice Adalit, una de las dos empresas de peritaje más importantes de Colombia, y ya están entregados a la CDH. Pero si es cierto lo que dice la fiscal, debería ser la primera en querer aceptar la nueva prueba, porque con eso va a confirmar nuestra culpabilidad. Se niegan de todas las formas, porque saben que se le derrumba el caso, no solo aquello. Se van presos, se va presa la fiscal por fraude procesal. Ecuador, todo esto es un gran fraude, porque están desesperados, saben que van a perder las próximas elecciones, y quieren impedir mi participación por todos los medios. Pero entonces no podríamos hablar de hackeo, sino de adulteración, desinformación, expresidente. De las dos cosas. El 2016 eso ha sido hackeado, pero ¿qué habrán hackeado? O sea, pudieron hackear, por ejemplo, los archivos con el Fondo de Solidaridad, que ya la misma perito, cuando fue grabada, con su permiso, dicho sea de paso, reconoce que no hay nada ilegal, pero dice exactamente lo contrario a la fiscal. Dice que han sido fondos ilícitos los fondos de la presidencia, y por eso me involucra en este caso. Y obviamente la perita Mantilla no puso eso en su informe, finalmente. Puede ser que haya habido unos archivos sobre fondos perfectamente ilícitos. Ahí le metieron sal, pimienta, cualquier cosa. Hasta el 2018 lo implantaron en la computadora de Laura Terán para hacer este show de sobornos que jamás han existido. Nadie lo ha reconocido porque no han existido. Y si hubiera existido alguna contribución ilegal, eso es una infracción electoral que la tiene que revisar el CNE, que ya revisó. Todos están en contra del CNE contra nosotros. Todos son anticorristas y dicen que no hay ninguna irregularidad. Y si todo eso no existiera, si hubiera alguna irregularidad, lo hubiera conformado el CNE, ¿qué rayos tiene que ver el presidente de la República con eso? Pero lo que tratan es de involucrarme para impedir mi participación en las próximas elecciones. En el tema de Rafael Correa, tanto es, tanto es que se lo persigue políticamente, se lo persigue, se lo convirtió en un perseguido político por parte de Lenín Moreno y de Diana Salazar, que el caso de Correa va rapidísimo, mientras el caso de Inna Papers no se mueve absolutamente para nada. Digo, esta es la gente que maneja la justicia en el Ecuador. Gobierno, ustedes saben que hay una orden para que no nos permitan intervenir en medios de comunicación. Hay censura, hay blindaje mediático. Por eso estos casi tres años ha habido un discurso único. Pese a eso, el apoyo popular cada vez crece, pero yo le agradezco profundamente por esta oportunidad para dirigirme a Pichincha y a la patria entera. Le puedo asegurar, expresidente Correa, que al menos en este espacio y en este medio no hemos recibido ningún tipo de presión alguna. Hay muchas radios, muchos medios que han sido amenazados, ustedes lo saben, hay otros que han sido comprados. Y ustedes también fueron amenazados al aire. Incluso Alexis Moncayo renunció a este programa, o ya nos olvidamos de aquello, que sí ha habido presiones, hay controles, hay compra de conciencia, jamás para ustedes, obviamente, pero presiones se han recibido. Es un caso inédito. Está hablado, la defensa dice que ahora reconocemos que sí existieron los archivos. Esas son las mentiras de Diana Salazar, pero para empezar, no es la defensa, son los acusadores. La defensa normalmente es la que se niega, en este caso los acusados, yo soy acusado, a que se presenten más pruebas, porque mientras menos pruebas, menos podrán probar mis culpabilidades, entre comillas. Paradójicamente, aquí la que se opone a presentar más pruebas es la acusadora, y acusadora pública, el Estado, que debería buscar la verdad, porque es el que se les derrumba el show. Pero que hagan otra pericia, pues y veamos quién dice la verdad y quién miente. Tan sencillo como eso. ¿Por qué le temen a las nuevas pruebas? Pero es tan evidente. Por favor, pichinchano, no debemos sorprendernos. Es tan evidente. Yo estoy buscando la nueva prueba, que soy el acusado, y los acusadores se niegan. ¿Por qué será? Pero qué fiscal, Fabricio, pues acuérdense de dónde viene la señora. Fue la que peor examen sacó y la puso ahí Trujillo, porque nos odia. Además que atrás de ahí están los norteamericanos. ¿Para qué nos engañamos? Y fíjense, del 2012 hemos tenido tremenda estructura criminal. ¿Quién es el vicepresidente del 2012? ¿No era Lenín Moreno? Por tonto que sea, no se va a dar cuenta que hay una estructura criminal en el gobierno. ¿Quién puede creer tonterías así? Y cada vez van cambiando, cada vez que van cambiando, dijeron que al principio, acuérdense, Odebrecht puso presidente, luego Arroz Verde, ahora Soborno, ahora la estructura criminal del 2012, antes era el 2013. Ya no sabemos con qué más vendrá, pero la señora fiscal, mire, aceptan esa prueba, que la quieren rechazar por todos los medios, se va presa por fraude procesal, pierden las elecciones, se van presos por fraude procesal, ellos lo saben. ¿Por qué creen que se están defendiendo con garras y uñas e intentando impedir que se sepa la verdad? Así, lamentablemente, para muchos, yo, me dicen por ahí, Pedro, tú quisieras ver preso Correa, siempre y cuando logremos comprobar que ha cometido un delito, pero si no logro comprobar, lo máximo que yo puedo decirle, señor Correa, ¿qué le parece si nos vamos a una carrerita de puñetes porque usted me cae mal? Digo, así es en nosotros antes de lo de aquí. Mire, recuperamos el país, yo regreso a Bélgica, acá está mi vida, no me interesa, no me interesa carrera política, no me interesa nada. O sea, si yo fuera validoso, les gané todo en 10 años, ¿para qué arriesgarme? ¿Para qué arriesgarme una derrota? ¿Para qué arriesgarme una humillación? Es porque, para nosotros, la política no es una carrera, no es una afición, no es una profesión, pero es un negocio, es una misión, y la misión estaba cumpliéndose. Esto no retrasaron 20 años, hay que retomar el camino. La misión es sacar a la patria del subdesarrollo.